No es la alopecia haciendo estragos, no es el estrés, eso no es para mí No son las tardes en casa tirado, de todo un poco y nada sin ti No fueron nunca los cheques sin fondo, aquellos que no te podré regalar No son tus padres al llegar fin de año, ni los amigos esperando en el bar Es mejor plantear la partida al revés, es mejor resbalar y no hacerlo también Prefiero seguir así, ahora no voy a cambiar, ahora no tengo ninguna gana de hablar Mejor salir corriendo, no busco la soledad, ni un último a tu final Tampoco estar tirado por la barra de un bar y poder salir corriendo No es que me esté haciendo viejo, tampoco es que no quiera verte reír No es la crisis que me tiene amargado, de todo un poco y siempre sin ti No son dos horas de tiendas por el barrio, ni tus amigos que les vaya bien No fue nunca una cuestión de horarios al llegar a fin de mes Prefiero seguir así, ahora no voy a cambiar, ahora no tengo ninguna gana de hablar Mejor salir corriendo, no busco la soledad, ni un último a tu final Tampoco estar tirado por la barra de un bar y poder salir corriendo Es mejor plantear la partida al revés, es mejor resbalar y no hacerlo también Prefiero seguir así, ahora no voy a cambiar, ahora no tengo ninguna gana de hablar Mejor salir corriendo, no busco la soledad, ni un último a tu final Ni un último a tu final, tampoco estar tirado por la barra de un bar y poder salir corriendo Prefiero seguir así, ahora no voy a cambiar, ahora no tengo ninguna gana de hablar Mejor salir corriendo, ni un último a tu final, tampoco estar tirado por la barra de un bar y poder salir corriendo Ya thunder Johnny, si uno acaba otra eighty T Vielen monsieur, entonces le pinga, enti morné Si el ciclo de tomar tomar un bar y poder salir corriendo, si uno lo்.